Les quiero agradecer verdaderamente porque no pensé que iba a ser tan bueno de parte de ustedes que uno esté con Marcelito Espina, con Renato, con Stefi, en la transmisión de fútbol de primera división. Así que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo, pero simplemente eso, simpleza, agradecerles de verdad tanto cariño y tanto que pusieron ustedes del otro lado para seguir empujando. Así que un millón de gracias y el fin de semana estaremos en la próxima fecha en algún lugar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Esto es Musu Juega. Y ya sabrán que la cosa en ESPN está bastante movediza. Todos los días se echan un periodista diferente, también rajan cámaras a los que tiran los cables y ni siquiera entre ellos se llevan bien. De hecho, si prestan atención o ven sus programas, notarán que rápidamente se crispan, se levantan la voz, se tiran indirecta, se chicanean y no se aguantan. Y claramente, si hablamos de rivalidades, tenemos que tener en cuenta la de Klos y Viñolo, que nunca se quisieron, tampoco pasaba entre Klos y Gustavo López. Son rivales, pero desde la primera hora, desde cuando comenzaron sus primeros pasos en el periodismo y fueron a parar a Fox Sports. Eso se va a notar mucho más. Y sobre todo, no sé si pasa en todas las profesiones, pero en el periodismo se nota mucho la envidia. Y es algo que, aunque nunca lo vaya a admitir, tiene el pollo Viñolo con Mariano Klos. Como siempre te digo, si no te suscribiste, suscríbete, que es completamente gratis. Y ahora sí, te voy a contar por qué, además de envidia, Viñolo le tiene miedo a Mariano Klos. Aunque tiene un as bajo la manga, algo que lo protege y que probablemente lo pueda salvaguardar, al menos en su posición en F90 y en los programas como conductor. Ahora, a la hora del relato, se sabe que no hay debate. Mariano Klos es el mejor, es el preferido. Y sobre todo, aunque no tenga redes sociales, lo que lo ha reivindicado a Klos ha sido el Twitter y las redes sociales en general. YouTube, seguro, si pones relato emocionante, gran relato, no te va a parecer Viñolo. No hay videos que digan gran relato de Viñolo. Pero sí, hay un montón de Mariano Klos. Y obviamente, la empresa de Disney no es distraída, no son tontos. Y saben que el público pide a Klos y más y más. No importa si hay cinco partidos en el día. Que el tipo esté diez horas en un estudio de televisión y los relate todos. Necesitamos escucharlo a él y, en su defecto, a Miguel Simón. No queremos más a Bulos, no queremos más escuchar los comentarios de Fuchs, no queremos a Barril y a sus palabras estiradas. ¡Qué distinguido! Queremos escuchar a Mariano Klos. Y hasta hace una semana, él no relataba fútbol argentino. Y ahí había un pseudo bloqueo auspiciado por el Pollo Viñolo. Porque Mariano tenía como casi exclusividad la posibilidad de relatar los partidos más importantes de la Champions, la final, y los partidos más importantes de la Libertadores. Digamos que al Pollo no le quedaba nada. Su último, su cuchito de relato de poder era el fútbol argentino. Porque los partidos más importantes que van poliespian, los relata el Pollo en pareja de Diego Latorre. Ahora sí, lo que pasó es que en las redes sociales estallábamos y nos volvimos locos y empezamos a pedir por Klos. ¿Cómo puede ser que tengas a Klos, a Miguel Simón, a Marcelo Espina y no los uses en el fútbol argentino? Es como tener un Ferrari en la cochera mientras salís a pasear con un gol. Con todo respeto a los que tienen gol, que es un gran auto, pero no es lo mismo. Y empezó con una gran sorpresa a relatar Mariano Klos. Y con la sorpresiva, valga la redundancia, pareja de Marcelo Espina. Ya que él solía estar con La Torre y Espina con Miguel Simón. De hecho, tampoco había tenido participación en el fútbol argentino y venía siendo muy pedido. Y para comenzar despacito, lo incluyeron en el partido de Huracán News. Realmente nadie lo esperaba. Pero se vivió como algo sumamente especial. Porque le pone una energía. Que parece que estás viviendo una final. Y la verdad que era un partido aburrido. Que no cambiaba mucho. Que lo poco que tenía era algo de morbo para ver si Huracán quedaba más o menos complicado con el descenso. Pero que tampoco a nadie le roba el sueño. Aún así, este partido tuvo más rating que lo habitual. Que lo que hubiera tenido si no estaba Klos. Y si hay más rating, hay más plata. Y si hay más plata, Disney se vuelve como loco. Y ahí se dieron cuenta que había una nueva oportunidad de negocio que podían comenzar a explotar. Con lo cual le asignaron un segundo partido a Mariano Kloss. Que será el de Platense. Obviamente empieza con partidos chicos. Sería fuerte ya darle el partido más importante de la fecha. Porque sería socavar el poco poder que le queda al pollo viñolo. Y Mariano Kloss aceptó esta forma de laburo. Ir de a poco. Empezar prácticamente de cero. Porque pasaste de New Suracán al partido de Platense. Pero aún así, lo que te demuestra es que le va a dar un nivel y un desarrollo mayor a esos partidos. Con lo cual va a ir subiendo suavemente. Y les aseguro que en el corto o máximo mediano plazo, Mariano Kloss comenzará a aparecer en los partidos de los equipos grandes. Quizás lo manden primero a San Lorenzo, Racing o Independiente. Para terminar relatando a Boca o River. Y esto es lo que lo asusta a Viñolo. Ya no tiene los mejores partidos de Champions. No tiene los mejores partidos de la Libertadores. Lo han mandado a relatar Sudamericana. Una ofensa a su honor y a su orgullo. Porque él se siente el número uno. Pero se da cuenta. Porque él sí tiene redes sociales. Y está muy atento. Y se da cuenta que el Twitter lo odia. Que le dicen de todo. Que la gente no quiere que lo relate. Porque se considera que él tiene un tono muy partidario en favor a Boca. Muchos bosteros dicen que esto no es así. Yo sí lo considero. El otro día cuando relató Godoy Cruz Boca. Se le sentía por poco la voz quebrada. Y eso es lo que hace insoportable por momentos escuchar una transmisión de él. Y repito lo que he dicho en otro video. Para mí el pollo Viñolo es un buen relator. Sobre todo para un contexto argentino donde hay pocos de verdadera calidad. Y en esta mediocridad que está viviendo el relato argentino a mi juicio. Me parece que sigue siendo de lo mejorcito. Pero que él mismo nos quita a lo mejor de Viñolo siendo tan partidario. Pero algo que se puede confirmar es que Viñolo no es ningún sonso. Nadie que no sea inteligente llega tan alto como él. Él nota lo que está pasando en las redes sociales. Él nota cómo ha sido elevado el nombre de Mariano Clos. Y cómo le va quitando cada vez más espacio. De hecho algo clave en esta situación fue el programa que Mariano Clos empezó a conducir al mediodía. En una época de crisis donde el periodismo nos cansa, nos aburre, nos molesta. Donde no les creemos lo que nos dicen. Apareció un programa donde habla un tipo que es un poco más cercano. Donde pareciera ser que dice lo que piensa y no lo que le mandan a decir. Cosa que no producen en general el Pollo Viñolo y Gustavo López. Los otros dos conductores más importantes de la señal. Y también se llenaron de memes y de redes sociales bancando a este programa de Mariano. Algo insoportable para ellos. Están recontra celosos de este fandom que tiene Clos. Están celosos de que lo pidamos para los relatos. De que le den tanto lugar. Y eso que Clos es exactamente todo lo contrario. Él no hace lobby para estar. Él no va cada programa, cada evento. No se muestra. Al contrario. Es un tipo que le gusta hacer su laburo y listo. Y que es más. Si tiene algún tipo de reclamo. Tiene que ver con lo profesional. Con enojarse porque no va a relatar a las canchas. Y lo hacen hacerlo a través de una televisión. Es realmente lo contrario. Mientras ellos están remando, escarbando, haciéndolo hoy. Hablando con uno o con otro para tener un mejor lugar. Clos está haciendo su trabajo. Y es por eso que les está sacando también esa gran diferencia. Porque la gente lo nota. No se siente que cuando Clos habla lo haga un operador. No digo que él nunca lo haya hecho y que sea perfecto la panacea. Pero sí que se ve una gran diferencia con los demás. Y la carta que tiene Viñolo es justamente esa. Porque Clos nunca haría, o al menos eso creo yo, lo que hace él. Nunca sería la voz cantante del canal. Viñolo es la bajada de línea oficial de ESPN. Es el vocero más importante que tiene. Es el tipo que dice lo que hay que decir. Es el que hace los deberes. Y creo que Clos nunca los va a hacer. Y es que es por eso que en lo que es el rol de conductor. Nunca lo va a poder superar. Con todo el espacio que tiene Viñolo en la pantalla. Y por eso en F10 está a un costado y no en el centro de escena. Siendo que es mucho más interesante y más requerido. Pero a la hora del relato es el mejor. La gente se dio cuenta que es el mejor. Y ESPN se dio cuenta que a la gente hay que darle lo que pide. Por eso lo vamos a ver cada vez más seguido. Y Viñolo está asustado. Porque sabe que de atrás lo está corriendo alguien que es mucho mejor. ¡Nos vemos! ¡Gracias!